De los creadores de La Radio del Miedo y El Baile de DiCaprio, llega La Radio Prometida. Te traigo una nueva emisora llamada Click Radio TV. Oh no, qué rollo, otra emisora igual que todas. No, 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 nada que ver con el resto, esta tiene humor, buena música, amor... Un momento, un momento, ¿es una radio de besos? Espera, espera, ten paciencia. ¡Rendíos! ¡Antes moriré! ¿Crees que es fácil programar contenidos de tanta calidad como los de Click Radio TV? Además de las tertulias políticas y empresariales, hay espacios para la risa, la buena música, la moda, el romance apasionado... Te amaré por siempre jamás. Libros, teatro, cine... Hijo mío, que tengas buen viaje. En la atmósfera terrestre tendrás unos poderes nunca conocidos. Pero recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ah! Y no dejes de escuchar Click Radio TV. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú apagaste la radio. Prepárate a morir. Y misterios. ¡Pum! ¡Pum! ¡Es el barquito de Georgie! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! ¡Niño! ¡No, por favor, no! Acércate a esta alcantarilla. No soy un payaso como el resto. Comienza a interesarme, cuéntame más. Click Radio TV es la emisora online referente gracias a los personajes que construyen sus contenidos. Desde los colaboradores hasta los pequeños duendes que mágicamente sirven chocolatinas, chuches y cafés a los invitados que se acercan a sus estudios. Y siguen trabajando sin parar para asombrarnos cada día más. Click Radio TV no es la típica corriente cotidiana vulgar y mediocre emisora de radio. Quizás no sea tan mala.